Bueno, 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 y qué aplauso se ha llevado aquí. Bueno, seguimos, no tenemos más a medio que seguir. Estos son los representantes de Malta. El intérprete se llama Kurt Calleja, se escribe así. Y yo digo Calleja, ellos dicen Calleja o algo por el estilo. Claro, que así no parece que sea español, de hecho no son españoles. Bueno, pues Kurt Calleja o Calleja va a cantar una canción titulada This is the night, esta es la noche. Tiene 22 años nada más y confiesa estar influido por el pop, el rock y hasta por la música clásica. Cantó en el coro que recibió en su día al papa Juan Pablo II en su visita a Malta. El año 2005 decidió hacerse profesional, pero como las cosas no le salían, bueno, pues dejó la música, se hizo tripulante de cabina de una compañía aérea y se marchó a Londres. Allí cantaba en bares, en restaurantes, regresó a Malta y por esas cosas de la vida, aquí está. Hey, look at me, and you see that I'm into you. Time to believe, energy, I'll stand by you. It's from this moment on, you and I can reach the stars. All I need is one more chance. This is the night, this is the night. I will be stopped, let me to your heart. This is my life, this is the life. I'll be waiting for, I'll be back for more. Sing it, hey, 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 hey. This is the night, this is the night I'm flying high This is the night Hey, I believe You and me We are meant to be I can't set you free Can't you see This is killing me, baby It's from this moment on You and I can reach the stars All I need is one more chance This is the night, this is the night I will be the star Lead me to your heart This is my life, this is the life I've been waiting for I'll be back for more Sing it Eh, 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 yeah Eh, 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 yeah This is the night, this is the night I'll be flying high This is the night ¡Salaam! ¡Tenida! ¡Cleón, Charlie Crystal! ¡Cleón! ¡Eh, eh, 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 eh. ¡This is the night! ¡This is the night! ¡I'll be flying by! ¡This is the night! Esta es la noche, esta es la noche de pastora.